El teléfono El teléfono es conveniente Televisión La televisión es de pantalla grande La nevera La nevera se mantiene bien Computadora La computadora es eficiente La computadora es eficiente La silla La silla La silla es cómoda La silla es cómoda La cama La cama La cama es acogedora La cama es acogedora El sofá El sofá El sofá El sofá es suave El sofá es suave La alfombra La alfombra La alfombra La alfombra es suave La alfombra es suave La mesa La mesa La mesa es sólida La mesa es sólida La mesa es sólida Horno Horno El horno cocina rápidamente El horno cocina rápidamente El microondas El microondas El microondas se calienta rápidamente El microondas se calienta rápidamente La lámpara La lámpara La lámpara se enciende bien La lámpara se enciende bien El bolígrafo El bolígrafo El bolígrafo El bolígrafo escribe fácilmente El bolígrafo escribe fácilmente El libro El libro El libro es cautivador El libro es cautivador El reloj de pulsera El reloj de pulsera El reloj es exacto El reloj es exacto La cámara La cámara La cámara Toma fotografías La cámara Toma fotografías El espejo El espejo El espejo refleja bien El espejo refleja bien Cepillo de dientes Cepillo de dientes El cepillo de dientes limpia El cepillo de dientes limpia El secador de pelo El secador de pelo El secador de pelo se seca El secador de pelo se seca La mochila La mochila La mochila es práctica La mochila es práctica La botella de agua La botella de agua La botella de agua hidrata La botella de agua hidrata El paraguas El paraguas El paraguas protege El paraguas protege La cartera La cartera La cartera es práctica La cartera es práctica La llave La llave La llave abre las puertas La llave abre las puertas La aspiradora La aspiradora La aspiradora aspira bien 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 La aspiradora aspira bien